Bueno, yo quiero quejarme porque me cagaron una paloma y me re traicionaron porque yo estaba de un lado en una banda y vos Milton, vos me tiraste a mí, sí, él entonces yo me fui para el otro lado, cuando fui para el otro lado fue nada O sea, la culpa es tuya porque vos te fuiste al otro lado y no se puede ir al otro lado Pero yo quería, porque yo le estaba errando todas, ¿entendés? Y a mí me estaban pegando siempre, yo tenía que ir a estar un poquito más cerca Y eso, aparte todas las comillas habían ido de este lado de la fileta y yo no Te he dicho que está, el otro lado ¿Eh? Te he dicho que está, te he dicho que está